Robinson Cano Atención País Cachicha.com Toda la persona que nos ven en los Estados Unidos Vía satélite, televisión dominicana Manhattan, el Browning, el Secondary, Colombia, la Florida Puerto Rico, Canadá, Europa Robinson Cano En Youtube, Pégate y Gana Colpacha Robinson Cano ¿Y qué tú querías? Uy, te ha pasado poco ¿Cuántos peloteros existen en las grandes ligas En este preciso momento? 500 700 Robinson Cano está incluido Entre los 15 peloteros más conocidos En la historia del béisbol de las grandes ligas Pero usted ha pasado poco 240 millones Jugaste con los Mechs, con los Yankees Estás jugando con los Mechs, con los marineros de Seattle Robinson Cano Ahora es que Falta Mambo, todavía no hay nada Negrito De San Pedro de Macorís Sin apellido Sin haber estudiado Logrando Ocho veces Elegido A los Juegos de Estrellas Dos bates de plata Más valioso ¿Y qué tú quieres? ¿A quién van a perseguir? A ti es que te tienen que perseguir Porque tú eres que tienes la moción Tú eres que tienes los números Tú eres que tienes los méritos Tú eres que tienes el contrato ¿A quién van a perseguir? A mí es que me tienen que perseguir Porque yo soy el pachá Yo le llamé a Cano Préstame el celular Y me dijo Gracias loco Estoy pa' ti Y de aquí al miércoles Ya es sábado 21 Nadie habla de eso Ya, oíste de eso Ahora tú tienes un compromiso Contigo mismo Con la historia De levantarte De que esto era un tolete Que pusiste en alto La República Dominicana En el clásico mundial Que cuando tú En vez de estar acotado Y descansando Tú te pones a coger lucha Con operativos dentales Valoy Entregando juguetes Valoy Llevando medicina A los más necesitados Mira ahora recientemente La pandemia Robinson Cano Él mismo Con un traje Y tocando puertas Llevando comida Tú tienes tus méritos Tu accionar Tu hoja de servicio Ven Emilio Ángeles Está más claro que el agua ¿Y qué tú puedes esperar? Que te persigan Que te acosen Tú eres muy inteligente Cano Tú sabes por qué yo decidí Que tú fueras mi hermano Y que todos los años Tú vienes a este programa Con un camión De canasta navideña Dándole comida Y me compras electrodomésticos Nevera, estufa Juguetes Muchos juguetes Dándole a los niños Una escuela Que la sustenta Con más de 200 niños Él le da la comida Emilio Ángeles Le compra los tenis Le da el uniforme ¿Qué tú puedes esperar? Robinson Cano Todavía falta Que te acuses De una aburación De una niña Todavía falta Que tú te has robado De unos millones Falta más todavía Prepárate Las ayudas Valoy Todavía no es nada Robinson Cano Si tú no estás preparado Mentalmente Te vas a joder Porque tú eres grande Tú eres exitoso Tú eres triunfador ¿Cuántos habitan En la República Dominicana? 11 millones Ganó solamente hay uno Pachá solamente hay uno La vida Te da una nueva oportunidad Y voy a terminar Para darle paso A mi compadre Y hermano Emilio Ángeles Aquí te amamos Aquí te respetamos Aquí hay un señor Que se llama Mon Lluveres Que no coge corte Y ese señor Que en pantalla Tú ve ahí Te ama Y está contigo Y la vida Otra vez Te va a permitir Pasar por ese desierto Pero lo bueno Porque no hay algo tan malo Tan malo Que no tenga algo bueno Como lo decía el profesor Juan Boemili Voy a terminar Ya tú lo bebiste Entonces vuelve otra vez A vivir lo mismo Ahora vamos a saber Quién es quién Fuiste engañado Fuiste utilizado El sistema Yo fui engañado Utilizado Yo no he fracasado Sigo siendo el pachá Yo tengo que vivir esto Salir de donde yo estaba Para moverme aquí Porque yo tengo que descubrir Quienes son Los que han estado conmigo Porque es muy bonito El sábado pasado Aquí habían ocho mujeres Hoy nada más Una, dos, tres, cuatro y cinco Míralo ahí Fiel a mí Fiel a mí Los pastores Fiel a mí Nadie la verdad me deja Porque tú no me es propiedad La mujer nada más Está contigo Cuando uno está bien Y usted está conmigo Míralo ahí El mismo equipo Capel, Emilio Ángeles Mira Quinquín Buen Lluber Entonces Robinson ganó Todavía no hay nada Lo que te espera Ahora yo sé Y tengo la fe Que tú tienes La preparación Para aguantar Eso Y mucho más Y tú crees Y tú crees Que los gringos Te van a querer Y por qué no meten A eso Que yo sé Que lo hacen Lo cuidan Lo protegen Una vez Hubo un pleito En el dogado De los marineros De Seattle Con el queche De Seattle Y insegura Se fajaron a la trompa Y yo le dije A mi hermano Nelson Cruz Anota el día Y la hora Que eso va a traer problemas El año siguiente Cambiaron a Asegura Cambiaron a Nelson Cruz Y cambiaron a Robinson Cano Porque con los gringos Los gringos No cogen corte Entonces en conclusión Robinson Cano Aquí está tu hermano Que yo Tú sabes que yo Dejo de llamarte Y de mandarte Yo te he llamado Tres veces Y te he escrito Porque ahora Es que se sabe Quién es quién Y hoy Y este es el momento Donde el dinero No tiene importancia Tú sabes lo que tiene importancia Cano Las emociones Tú sabes Quién está contigo Tu mamá Quién está contigo Muchas gracias Dios te bendiga Y no te voy a soltar Dime necio Ahora después Que tú pasas esta baile Tú no vas a saber más de mí Como lo hice con los 80 partidos Todo el día hablaba conmigo Y yo con él Pero después Que tú pasas de esta Ya Ahora tú vas a conocer Quién es quién Y los mismos peloteros Amigos tuyos Que te aman Yo no he visto Un pelotero más carismático Y más querido Que a Robinson Cano Fernando Tati Duño Duño loco contigo Gin Segura loco contigo Nelson Cruz loco contigo David Artillo Eduardo Núñez Pedro Martínez Nelson Cruz te ama Y todos lo hemos sufrido Y todos hemos llorado Todos hemos sufrido Lo que tú viviste Esta semana Pero todo pasa El miércoles, el jueves Ya nadie habla de eso Ya Bueno Emociones encontradas Para allá Mira El tejido social Salieron, salieron Yo sé que fue de verdad A veces no quieren salir No quieren salir Salgo, salgo, salgo Bueno hermano Las emociones se encontradas Ahí se montó No, está la luz Ahí, a mí A mí Dale, dale Nos fuimos con Emilio En este programa El pueblo lo sabe Lo que yo lamento Y a ti no te gusta Que yo use esta palabra Coño Coño Que dominicanos Comentaristas Deportivos Y políticos Hayan acabado Con ese muchacho Esta semana Molluberes Dominicanos Dominicanos Hayan acabado Con la historia deportiva De un héroe Que en 2013 Puso en alto La bandera tricolora Ante el mundo Cuando fue el más valioso En el clásico mundial Que dejó de percibir Millones de dólares Y fue el capitán De ese equipo histórico Que ganó invicto El clásico mundial De béisbol Diez segundos Ahí mismo Perdón, perdón, perdón Diez segundos Que puso en juego Su contrato Y que lo peleó Hasta el final Para jugar Con las estrellas orientales Que organizó Ese equipo Él Con amor Con venencia Y con pasión Dominicanista Y quisqueyana Que lamentable Yo escuchar Comentaristas Políticos Eh Comentaristas políticos Acabando con la imagen De ese muchacho Sin tener consecuencias De causas Positivas o negativas Porque usted no sabe Lo que está pasando ahí Ahí está pasando Lo que pasó con él Rodríguez Que intereses De mayor De intereses Ultrapoderosos Quieren empañar Para cortarle El presupuesto De ese gran Contrato millonario Y otra cosa Por favor Hermano Por favor Por favor Por favor Por favor Y voy a Vular Al primer Negro Que llegó a Grandes Ligas Jackie Robinson Impoluto Héroe deportivo Que con honor a él Se premia Muchos peloteros Hoy en Grandes Ligas Cuando le tocó Llegar Al Dogao Mon Lluveres Mon Rodeado de blancos Se miró Él mismo Y sin un espejo Frente a él Dijo lo siguiente Me ha tocado Ser La nube oscura En este cielo blanco Pero voy a ser El mejor Eres ejemplo Superación Robinson Cano Eres ejemplo Deportivo Y sobre todo Ejemplo de la patria Cuando te vimos en plena pandemia Cuando el pánico acundía Llevando ayuda Comida Alimentos Medicinas En San Pedro Macorís Ahí se engrandeció la patria Ese es el Robinson Cano Que quiere Respeta Y sobre todo Agradece La República Dominicana El aplauso Para Robinson Cano Ven Emilio Ven Enfócame a Mon Lluveres Enfócame a Mon Lluveres Es importante como lo enfoque Para cerrar Vamos a hablar por Robinson Cano Los pastores Cuando lloro a veces El pecado Gloria a Dios Gloria a Dios Ven Emilio Ven Es que esas son oraciones Son oraciones Que yo respeto Pero que son Sacate los demonios La Biblia dice Vamos a orar por Robinson Cano Porque ahora entran las emociones El sentimiento Ocupa tu mente Y tú eres un toleto Yo voy a ti Y una vez más La vida Y Dios Me permite A este equipo Humano Que lo ve el país Pues con todo el respeto No quiero que mal interprete Con todo el respeto Nelson Javier Cocodrilo Tiene 20 años Haciendo un programa En UHF Canal 10 El Canal 25 Perdón 29 años Tiene José Fabián Y el Coco El pueblo perece Por falta de conocimiento Y Freddy Barajoico Que fue pionero Pionero El Super Canal Y triunfó Hay gente Porque el pueblo perece Por falta de conocimiento Hay gente que dice No que el Pachete Ustedes saben que la televisión Convencional Nomás le queda dos años Del 2 al 3 No va a existir Por ejemplo En Nueva York ¿Por qué Univisión? Univisión 41 ¿Qué es Telemundo? Telemundo 47 O sea No existe en Latinoamérica En el mundo La televisión del 2 al 3 Porque por ejemplo El 6 Tiene problema con Con el audio El 11 El 13 Tiene problema con los Con las aviaciones Por la frecuencia Y viene la televisión digital Pero hay gente tan estúpida Y tan mediocre Que no conoce Lo que es la tecnología Vamos a orar por Robinson Canolo Pastore Gloria a Dios Dios permitió Que a José Vamos a orar con Dios Gloria a Dios Amante Padre Dios Todopoderoso En esta hora Dios mío Te presentamos a Robinson Canolo Dios amado Como te presentamos a David Ortiz Señor Señor dice tu palabra Dios mío Que el que se humilla Será insaltado Y el que se enaltece Será humillado Fortalécelo Levántalo Canolo esté en tus manos Dios Robinson Canolo Está en tus manos Aleja todo espíritu De la tiniebla Y levántalo Como tú siempre lo has hecho Él es dominicano Señor Y te representa a ti Dios Patria Y libertad En el nombre de Jesús Amén 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 de Jesús, el tiempo será el juez